Muchas felicidades en estas Navidades. Estamos en Market, Economía y Negocios. El análisis del economista Fran Guerrero. Antes de referirnos propiamente al discurso del presidente Luis Abinader, en el que anuncia una serie de medidas para combatir la corrupción y para ampliar los niveles de transparencia de la administración pública, nos gustaría poner en contexto lo que implica la corrupción en términos de reducción de la inversión social y cómo este también afecta, es decir, la corrupción, cómo afecta la inversión extranjera en nuestro país. Se estima que República Dominicana, luego de Haití y de Guatemala, es el país de la región que presenta los niveles más bajos de inversión social. Se estima que República Dominicana invierte alrededor del 8.2% de su Producto Interno Bruto, cuando lo recomendable es una franja que vaya del 11.5% al 14.5%. Estudios como el de Oxfam estiman que más, que alrededor del 1.0% del Producto Interno Bruto del país, se pierde por el tema de corrupción, es decir, estaríamos hablando de más de 54 mil millones de pesos que bien pudieron significar más hospitales, más medicina, más escuelas y más pensiones sociales. En ese orden ya ahí tenemos un gasto social enorme producto de la corrupción. También el tema de la inversión extranjera directa se ve afectado y también la inversión extranjera local, ya que muchos, todo inversionista serio que vaya a hacer una inversión, cuando se topa de frente con que además de generar sus ganancias y también la generación de empleo y el aporte social que haría con sus proyectos, tiene que dar parte de esto a, vamos a decirlo, a un funcionario para que autorice un proyecto. Todo esto son aspectos que afectan, vamos a decirlo, a la inversión extranjera. De hecho, informes de organismos internacionales como el Duem Business, emitido por el Banco Mundial y los informes del foro de Davos, los informes de competitividad y otros informes, señalan que el principal escollo para hacer negocios en nuestro país es la corrupción. En ese orden, las iniciativas que ayer anunció el presidente son saludables. Entendemos que en el contexto también actual de crisis, nuestro país debe mejorar sus niveles de transparencia para ampliar la receptividad de nuevos recursos que vamos a necesitar y son saludables las iniciativas. En lo particular, entendemos que la parte del fortalecimiento del control interno, entiéndase la ley 1004 y la ley 1007 referente a la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas, son medidas que se hacen ya necesarias. Los diferentes informes también mundial hablan de la debilidad que presentamos en estos aspectos, hemos mejorado en aspectos presupuestarios, en aspectos de tesorería, sin embargo, seguimos presentando falencias serias en el tema del control interno. En ese orden, las demás medidas, como la de revisar los planes sociales, entendemos que esto va destinado a la creación de un ministerio en donde queden concentradas todas estas iniciativas sociales que están dispersas en la administración pública, de seguro van a estar debajo de una sola sombrilla, bajo un ministerio de bienestar social. También la reforma constitucional es positiva, siempre y cuando vaya dirigida a el fortalecimiento propio del blindaje de la Constitución, como señaló el presidente, de igual manera en ampliar los niveles de participación ciudadana a través del referéndum y los plebiscitos, que son figuras que, a pesar de que la Constitución del año 2010 lo establece, todavía han quedado en el olvido y propiamente destacar el tema de un ministerio público independiente. En ese orden, volvemos a reiterar que son positivas estas medidas, el presidente se ha comprometido en materializarla en los próximos días, así que estaremos viendo y ya podríamos ver en mayores detalles lo que significará lo señalado por el presidente de la República. Gracias, Fran Guerrero, como siempre, lúcido, profundo en temas que son de interés para toda la colectividad. Comerciantes detallistas dicen que el toque de queda les ha impactado duramente de manera negativa, pero se encuentran esperanzados a una mejoría en el sector agrícola a partir del próximo año. Irene Javier amplía esta información. Representantes de organizaciones de comerciantes detallistas dijeron que el toque de queda impuesto por el gobierno les ha afectado en las ventas, generándoles pérdidas en los últimos meses del año. No ha faltado tanto que le pedimos a Dios y al gobierno que en lo inmediato tomen medidas para solucionar ese caso, porque las ventas se han rebajado más de un 40%. En la conmemoración del Día del Detallista abogaron por el fortalecimiento del sector, al tiempo que pidieron al gobierno una línea de crédito para que comerciantes minoristas puedan comercializar productos importados. Muchos comerciantes detallistas tuvieron que cerrar las puertas, mas hoy no la van a poder abrir. Ya el gobierno no ha dado las facilidades a nosotros para nosotros poder llevar a cabo los programas que tengan que ver con la baja de los alimentos, de los productos de primera necesidad. Dijeron también que pese a la crisis sanitaria han podido mantener precios asequibles. En la actividad en la que estuvo presente el director de Inéspre, Iván Hernández, los detallistas expresaron su apoyo a una realización de la reforma fiscal para el próximo año. El director del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña, expresó que está desarrollando varios planes para incentivar la productividad agropecuaria del país. Una historia con Edwin de la Cruz. El director del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña, mostró preocupación por la escasez de agua, por lo que diseñan un plan para evitar que el 80% del agua se desperdicie llegando al mar. Nosotros estamos trabajando en un proceso de habilitar todos los canales de riego, los drenajes, construir lagunas, vamos a preñar el país de lagunas y de reservorios. Se va a trabajar en las presas porque aquí el 80% del agua la estamos botando al mar. Faña dijo también que es importante que los productores tengan dineros para desarrollar el agro. El agricultor tiene que tener cuartos para que pueda desarrollar sus proyectos. Y su siembra. Entonces hay una disponibilidad del presidente de la República, Luis Sabinader, de que a todos los productores se les preste a una tasa cero. Reveló que están diseñando una red de comercialización a fin de que los alimentos lleguen a mejor precios al consumidor. Tenemos que tener una red de comercialización especial y eso lo estamos haciendo con la mayoría de los comerciantes pequeños, que son los que tienen en comercio en todos los rincones del país y que nos pueden ayudar a que los alimentos lleguen a mejor precio al consumidor. Leonardo Faña participó en el acto realizado por el Día del Detallista, en el cual se hizo un reconocimiento al ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias, Edwin de la Cruz. Pese al grito de algunos por el significativo aumento en los precios de varios productos de la canasta básica, los comerciantes ven mejorar sus ventas conforme avanza diciembre, aún en medio de las restricciones para contener la propagación del COVID-19. Nuestra experta Irene Javier nos preparó la siguiente historia. Las amas de casa difieren en su opinión sobre si están accesibles o no los productos de primera necesidad. Todos los artículos por encima del precio, entonces los cuartos cada día rinden menos y los precios subiendo y los chelitos nunca les rinden a uno porque todo está caro. En comparación cuando uno va a los super, tú ves y vienes aquí, te rinden más el dinero, los chelitos rinden más. Mientras Isabel y María opinan sobre si han subido o bajado los productos de la canasta básica, padres de familia valoran que en algunos establecimientos como el Merca Santo Domingo, los comerciantes hayan decidido dejar invariables algunos precios. Y han bajado algunos precios ahí. ¿Cuáles son los que han bajado? Yo he bajado, la papa, la cebolla, está bajado. Bueno, yo espero que se mantengan porque imagínate tú, como estamos en esta pandemia, que son los precios, ¿quién va a ser en la casa? Yo espero que se mantengan. Pese a las medidas dispuestas en el Merca para evitar la propagación del COVID-19, los comerciantes se frotan las manos por el incremento que dicen han experimentado las ventas. Los productos están más o menos, tú sabes. Hay altos que están bajitos, así sucesivamente. Sin embargo, los mercaderes esperan mayor recurrencia y que fluya aún más la venta de sus productos a medida que avance diciembre y con el doble y los bonos se dinamice la economía. Gracias, Sireni. Yo creo que es hora de que nos vayamos de viaje con Indiana Ortega y las noticias económicas internacionales. El territorio mexicano perderá 20 millones de turistas y, en consecuencia, 13.400 millones este año en comparación con el 2019 por la pandemia. México espera cerrar este 2020 con 25.1 millones de visitantes internacionales, un 44.3% menos que en el año pasado, cuando en el país se consolidó como uno de los 10 más visitados del mundo al recibir más de 45 millones de extranjeros. El Banco Español calcula que la economía española se volverá a contraer en el cuarto trimestre con una caída de 0.8% para un escenario central como consecuencia de las medidas administrativas para frenar el contagio de la pandemia del COVID-19. El interanual del PIB seguirá cayendo en todos los escenarios con contracciones de 8.6%, 9.8% y un 11.8% para cada uno de ellos. Y el Banco Central Europeo prevé en contracción económica de la zona del euro menor este año del 7.3% frente al 8% pronosticado en septiembre, según informó el presidente de su organismo. El Banco Central Europeo prevé un crecimiento de un 3.9% en el 2021, del 4.2% en el 2022 y del 2.1% en el 2023. La economía de los países que comparten el euro se contrajo mucho en la primera mitad de 2020 y refotó en un 12.5% en el tercero, aunque se encuentra en niveles muy bajos por debajo del nivel anterior de la pandemia. La Market Economía y Negocios, Indiana Ortega. La Market Economía y Negocios, Indiana Ortega.